Hola, buenos días, espero que todos estén bien. El día de hoy vamos a revisar este Chevrolet Corsa año 2005, el cual está presentando problemas para encender la primera velocidad del electroventilador. Esta persona me lo trae porque realmente el vehículo está tomando mucha temperatura en algunas ocasiones y quiere saber por qué. Ok, entonces vamos a revisarlo, vamos a determinar por qué está fallando la primera velocidad y de esta manera conocer un poco más de cómo es el funcionamiento del sistema de refrigeración para este modelo que es 2005, ok, porque los modelos anteriores del 2002 es otro sistema distinto. Este vehículo es equipado con aire acondicionado, no le está funcionando, pero es equipado con este sistema y por eso va a funcionar totalmente distinto, ok. Entonces vamos a comenzar a revisarlo. Ok, estamos aquí en el compartimiento del vehículo, aquí ya tenemos algunas de las piezas desmontadas, tenemos por acá, tenemos desmontada lo que es la guantera, de este lado tenemos desmontado lo que es la tapa del protector aquí de la esquina, ok, para explicarles después cómo es el funcionamiento y por dónde va el cable que alimenta el sistema de la baja velocidad, ok. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es darle encendido el vehículo y monitorear lo que es la temperatura con el escáner, la temperatura y todo esto, ok. Aquí tenemos el escáner ya predeterminado, aquí tenemos Corsa B del 94 al 2000. Esto yo lo estoy haciendo directamente con este año, aunque sea 2005 porque trae este sistema, pues la misma computadora, la misma cuestión. Entonces eso es algo que yo siempre lo reviso así y muchas personas pueden ser que busquen el modelo exacto, pero a mí me va a servir igualmente. Yo lo puedo ubicar como 2005 también, pero no es algo que me va a aumentar ciertos datos importantes, así que vamos a dejarlo así tal cual porque igual me va a servir. Ok, vamos a darle contacto al vehículo y aquí vamos a seleccionar aquí entonces el año, ok. Le damos a aceptar y automáticamente debería ingresar, ok. Ok, aquí tenemos, vamos a ver si tenemos códigos de falla, no tenemos códigos de falla y vamos entonces a los datos en vivo. Como vamos a trabajar en relación a lo que es la temperatura, debemos seleccionar lo que es el sensor de temperatura, vamos a seleccionar estos parámetros, aquí el voltaje del sensor de temperatura, la temperatura y vamos a seleccionar por acá abajo, lo que es la velocidad baja y la velocidad alta del electroventilador, ok. Vamos a seleccionar estas dos, estas cuatro funciones y le damos en gráfico. Ok, aquí ahora yo lo que voy a hacer es, vemos que tenemos 93 grados, ¿verdad? Tenemos las señales de la computadora, esto me está indicando las señales que va a mandar la computadora a los relevadores, ok. Aquí me dice velocidad baja del relé y velocidad alta del ventilador, perdón. Entonces estas señales son las que salen de la computadora a los relevadores. Entonces yo le voy a dar encendido al vehículo. Ok. Mientras él va tomando temperatura, yo les voy a decir a cuál, a qué temperatura debería activarse la primera velocidad y la segunda velocidad. Aquí vemos que la temperatura comenzó a bajar, pero es porque se le dio encendido. Después cuando él comienza a girar un poco lo que es el sistema, debería comenzar a subir nuevamente, ok. Allí va a comenzar a subir. Ok, la primera velocidad de este vehículo va a encender a los 100 grados. Si ustedes aprecian el marcador, aquí, los 100 grados no es aquí. Los 100 grados van a ser en el, en lo que es donde está ubicada la aguja y en, como decía, en este laxo de aquí del medio. Allí son los 100 grados, ok. Y la segunda velocidad va a encender a los 105 grados, 106 grados. Que es más o menos a la raya del medio, ok. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no, si ustedes ven que la aguja les está pasando para este límite para acá, es porque claramente hay un problema. Puede ser en electroventilador, puede ser en fusible, puede ser relé, pero en este modelo, los 100 grados está ubicado aproximadamente en la mitad de estas dos rayas, ok. De donde el puntico ese del medio y la otra. Así que vamos a monitorear aquí la temperatura, que la tenemos en 93 grados. Y entonces la primera velocidad debería encender cuando esto llegue a 100 grados, ok. Así que vamos a esperar a ver si la primera velocidad funciona o si hay algún problema. Entonces, mientras esto va tomando temperatura, voy a aprovechar porque en este modelo, los relés de las velocidades están ubicados en la parte de aquí. Entonces, esta caja de relés que ustedes están viendo aquí, va ubicada aquí en la parte de arriba, por acá, aquí. Entonces, para poder retirarlo, hay que sacar la guantera para poder tener acceso a estos relés. Entonces, yo les voy a decir aquí cuáles son los relés de la baja velocidad y de la alta velocidad. El relé de velocidad baja viene siendo este relé que tenemos aquí al medio. He visto en muchos modelos de Corsa que la distribución de estos relés, algunas veces, el relé verde va aquí o aquí independientemente, ¿verdad? Este es el de velocidad alta, el amarillo. Y este es el de velocidad baja. Ok, el que se debería activar en un momento es este, que es el de velocidad baja. Aquí ya tenemos un 99 grados. Ya debería estar por activarse. Ok. Allí me dice que el relé está activo, pero el electroventilador no se acciona. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos el electroventilador que está totalmente apagado, ¿verdad? Aunque el escáner me está diciendo que tenemos la velocidad baja activa. Este vehículo no llega a calentarse en su totalidad porque en un momento más se va a activar la velocidad alta, que viene siendo como una velocidad de emergencia, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo que llegue a los 105 grados, que de igual forma no se nos va a dañar porque esta persona no sé desde cuándo carga este problema. Y bueno, el vehículo hasta los momentos se le mantiene. Así que vamos a dejarlo para que active la segunda velocidad. Mientras vamos viendo lo que son los relés. Entonces dijimos que son los del medio. Este es velocidad baja, este es velocidad alta. Ok. Entonces en un momento se va a activar la velocidad alta. Y aquí vamos a ver cuáles son los cables que va a mandar la computadora. Ahí estamos a 105 grados y se activó la velocidad alta, ¿ok? Más o menos aquí al medio. 105 grados. Y allí está trabajando el electroventilador. Entonces este vehículo está funcionando solamente con la velocidad alta. Está trabajando solamente con la velocidad alta. Allí comienza a bajar. Esta velocidad alta se va a desactivar a los 100 grados aproximados. Y me debería quedar entonces la velocidad baja activa, pero no va a quedar funcionando el electro, ¿verdad? Ya ustedes van a ver. Allí se va a desactivar en un momento. Ok. Allí se desactivó. Se apagó el electroventilador. Queda la señal activa de velocidad baja porque está dentro de los parámetros de activación. Que son entre... Él se activa a los 100 grados. Y se desactiva cuando baja a los 92 grados. Pero esto no va a llegar a los 92 grados porque ya no está funcionando el electro, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a apagar el vehículo. Lo vamos a apagar y ahora vamos a comenzar a revisar las corrientes que deberían llegar al relevador de la velocidad baja que es el que no nos está funcionando, ¿ok? Entonces vamos a ubicarnos en la parte de aquel lado para poder apreciar mejor. Aquí entonces estamos ya con los relés que vamos a trabajar. Que viene siendo este porque este sí nos está funcionando bien. Pero de igual forma yo les voy a decir cuáles son los cables que llevan estos relés. El de velocidad baja lleva un cable grueso que es marrón con una rayita verde. El otro es grueso, marrón con una raya blanca. Tiene un cable delgado que es marrón con raya verde que viene siendo este el que nos manda la señal la computadora. El delgado que lleva marrón con raya verde. Ese viene siendo la señal de velocidad baja, ¿ok? Y tenemos otro cable que es negro que viene trayendo el positivo cuando le demos contacto al vehículo, ¿ok? Así que entonces vamos a darle contacto al vehículo. Tenemos el vehículo en contacto allá. Y vamos a probar con el power proof si tenemos las corrientes en este relevador, ¿ok? Entonces aquí deberíamos tener un positivo bajo switch y lo tenemos. Aquí vamos a tener un negativo que viene siendo la activación del relé de velocidad baja porque todavía estamos dentro del parámetro de activación. Vamos a ver en el escáner. Ok. Como vemos aquí tenemos la temperatura de 99 grados. Quizás en la cámara aquí no se aprecia tanto. Pero tenemos temperatura de 99 grados. Es por eso que tenemos esta velocidad activa. Tenemos un negativo aquí. Que es el que nos está mandando la computadora. Pero ¿por qué no se está activando? Porque nos falta una corriente positiva. Tenemos un positivo. Tenemos el negativo de activación. Pero nos hace falta el otro positivo. Que viene siendo aquí. Tenemos un negativo aquí. ¿Verdad? Si yo le alimento con positivo aquí. Y aquí tenemos un negativo constante. ¿Verdad? Si yo le alimento con positivo aquí. El electroventilador debería activarse. ¿Ok? Vamos a activarlo. Aunque el fusible de este se me pueda reventar. Porque el amperaje que consume es un poco largo. Entonces yo le voy a alimentar con positivo. Y escuchamos que el electroventilador se activa. ¿Ok? No le voy a seguir inyectando corriente con esto. Porque me va a reventar el fusible interno. No se va a dañar la herramienta. Pero la idea es no forzarla. ¿Verdad? Entonces allí vemos. Que la corriente que nos está haciendo falta. Para la activación. Viene siendo este cable. Blanco. Este marrón. Con una raya blanca. Que es un cable más o menos grueso. Pues allí lo están. Viendo este. Ok. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Y vamos a probar las otras corrientes. Del relé de velocidad alta. Ahí tenemos un positivo. Está bien. Que este es el que viene por el fusible grueso. Que está en la caja de fusible. ¿Verdad? Y aquí tenemos otro positivo. Está bien. Aquí no deberíamos. En los cables que tenemos aquí. Que es marrón. Con una raya roja. Es la señal de computadora. Que nos va a mandar un negativo. Para que se active. Pero mientras no mande el negativo. Vamos a tener positivo. Que es el de retroalimentación de bobinas del relé. Si yo desconecto el relé. Aquí va a desaparecer este positivo. Pero cuando mande la señal. La computadora. Para activar la velocidad alta. Esto se vaya negativo. Y va a cerrar el circuito en el relé. ¿Verdad? Y va a sacar entonces la corriente. Por este cable. Que es el que va a la velocidad alta. Del electroventilador. ¿Ok? Entonces. Para que ustedes lo tengan en cuenta. El cable rojo con amarillo. Viene siendo positivo. El cable negro. Viene siendo positivo. El cable marrón con raya roja. Viene siendo la señal de computadora. De velocidad alta. Y el cable rojo con blanco. Que salen dos. Uno rojo con blanco. Y uno rojo con negro. De la misma casilla. Ese viene siendo la velocidad alta. Del electroventilador. ¿Ok? Pero este está funcionando bien. Entonces nos vamos a enfocar solamente. En la corriente que nos está haciendo falta. Para la activación de velocidad baja. Que viene siendo este cable marrón. Con raya blanca. Que aquí deberíamos tener un positivo. Y lo que tenemos es un negativo. Pero de retroalimentación. No tenemos negativo aquí. ¿Ok? Entonces vamos a. Vamos a comenzar a revisar. Y yo les voy a decir. Por dónde va este cable. Y qué es lo que nos está fallando. Para que este cable no tenga corriente. ¿Ok? Vamos a hacer esto entonces. Ok. Aquí entonces yo les voy a decir. Cómo es el circuito. De ese cable. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a decir esto? Porque ese cable. Que ustedes vieron allí. No va a pasar directamente. A esta caja de fusible. ¿Verdad? Aunque ese cable. Si este fusible se daña. Que ahí tenemos positivo. Aquí tenemos positivo. Si este fusible se daña. Tampoco funciona. La velocidad baja. Pero ¿por qué? Este fusible. No va a alimentar directamente. Ese cable. Que es marrón. Con raya blanca. Ese cable. Se viene. Por todo lo que es el ramal de cable. Va a llegar cerca de la fusiblera. Pero no va a entrar aquí. Va a salir. Por este conector. ¿Verdad? Él se viene. Desde el ramal. Que pasa cerca de la caja de fusible. Y se va por acá. Si ustedes lo aprecian. Aquí está el cable. Marrón con raya blanca. Ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Aquí está. Este viene siendo el cable. Y lleva un cable. Marrón con raya blanca. Y un cable negro. Que es grueso. Este cable. Si va alimentado. Con ese fusible. Entonces. Nos sale por acá abajo. Y se regresa. En este cableado. ¿Verdad? Pasa por acá. Y se va hacia el compartimiento. Del motor. ¿Ok? Entonces. Para que les quede claro. Como es el circuito de ese cable. Vamos ahora. A ver. Donde llega. Ese cable. A la parte delantera. Bueno. Aquí estamos. En la parte del motor. Y aquí viene. El ramal de cable. Que es el que pasa por allá. Pues el que sale. Desde donde les estaba. Nombrando ahorita. Y se viene por acá. Se viene por toda esta zona. Y va a entrar. A lo que es. La parte de atrás. Del radiador. Este vehículo. Es equipado. Con aire acondicionado. Pero. Si ustedes aprecian aquí. Solamente tiene. El radiador de motor. No tiene. El condensador. O sea. Aquí ya metieron mano. A lo que es el sistema. De aire acondicionado. No. Está inhabilitado. Totalmente. Aunque tenga. Las mangueras. Por acá. De aire acondicionado. Pero. Lo que es el sistema. Del condensador. No está funcionando. ¿Verdad? Entonces. ¿Dónde llega. Ese cable. Marrón. Con raya blanca. Bueno. Aquí tenemos. Un conector. Acomodarme por aquí. Aquí tenemos. Un conector. Y si apreciamos. Los colores. Aquí tenemos. El cable negro. Y el cable marrón. Con raya blanca. ¿Ok? Ahora vamos a. A testearlo. Con el power proof. Y allí. Tenemos el vehículo. En contacto. ¿Verdad? Entonces. Vamos a verificar. Que corriente tenemos aquí. En el cable negro. Creo que este es el cable negro. No. Este no es. Y en el cable negro. Tenemos positivo constante. Positivo bajo switch. Porque tenemos el vehículo en contacto. ¿Ok? Pero. En el cable marrón. Con blanco. No tenemos nada. Allí no tenemos nada. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es un bypass. En este. En este conector. Porque voy a hacer un bypass. Directamente. Porque este circuito. De igual forma. Está protegido. Por el fusible de 30 amperes. Que tenemos allá. En la caja de fusible. ¿Ok? Entonces. Yo lo que voy a hacer. Un bypass. Para probar aquí. Y. Realizamos la prueba. Nuevamente. Con los equipos. El escáner. Y todo esto. Le damos a encendido. Y verificamos. Si. El electroventilador. Funciona. Con la velocidad baja. Ok. Allí tenemos. Con un alambrito. Hice. El bypass. En el conector. Y ahora. Vamos a verificar. Las corrientes. En. Lo que es. El relevador. Ok. Bueno. Aquí seguimos. Vamos a darle contacto. Al vehículo. Tenemos el vehículo. Allí. En contacto. Y aquí. Vamos a probar. Nuevamente. El cable. Que no teníamos corriente. Viene siendo este. El cable marrón. Con raya blanca. ¿Verdad? Este es el relé. De la velocidad baja. Vamos a probar. Con el power proof. Para ver. Si ahora sí. Si me llegó. La corriente positiva. A ese cable. Aquí tenemos el power proof. Vamos a enfocar. Tratar de enfocar. Lo que es el. El cable. Ahí está. Y ahora sí. 12 voltios. ¿Verdad? Entonces. Teniendo. Ahora. Esos 12 voltios. Que nos faltaba. Aquí tenemos. Los otros 12 voltios. Y aquí tengo. 12 voltios. Pero cuando. Ingrese a la primera. Velocidad. Primera velocidad. De computadora. Este 12 voltios. Se vaya negativo. Y va a cerrar. El circuito. ¿Verdad? Y entonces. Allí es que va a activar. Lo que es la. Velocidad baja. Entonces. Vamos a darle. Encendido. El vehículo. Ahora. Y vamos a seleccionar. Aquí en el escáner. Los mismos parámetros. Para determinar. Si está funcionando. Ahora. La velocidad baja. Y a qué temperatura. Allí seleccionamos. Los parámetros. Ok. Tenemos ya seleccionados. Los parámetros. Y como vemos. Aquí tenemos 76 grados. Y tenemos el relé. De velocidad baja. Inactivo. Y el de relé. De velocidad alta. También está inactivo. Vamos a ver. Si cuando se active este. El de velocidad baja. A los 100 grados. Nos activa la primera velocidad. Del electroventilador. Porque anteriormente. Pasaba de los 100 grados. Llegaba a los 105 grados. Y allí era que se activaba. Ahora se debería activar. A los 100 grados. Esto se los estoy haciendo. Detallado. Para que ustedes. Este. Puedan. Ver. Y apreciar. Exactamente. Cómo es que funciona el sistema. Les voy a mandar un saludo. A todas las personas. Que siempre están atentos. Al canal. Y que constantemente. Están dejando. Su manito arriba. Y comentarios. Lo que sí me gustaría. Es saber. De dónde. Me están escribiendo. De dónde están. Viendo estos videos. Y. Y bueno. Un gran saludo para todos. Gracias por el apoyo. Que me dan en el canal. Compartan. Suscríbanse. En el canal. Los que no están suscritos. Y bueno. Aquí seguimos. Con este diagnóstico. De este Chevrolet Corsa. Año 2005. Que no está funcionando. La velocidad baja del electroventilador. Vamos a esperar. Que llegue a los 100 grados. Y seguimos. Ok amigos. Aquí ya estamos llegando. A los 100 grados. Aquí tenemos 99 grados. Vamos a esperar. A ver si se activa. La primera velocidad. Aquí. Del electroventilador. Allí vamos a escuchar claramente. Si funciona. El electroventilador. Ahí se escuchó el relé. ¿Verdad? Ahí activó justo a los 100 grados. Y podemos apreciar. El funcionamiento del electroventilador. Entonces quiere decir. Que allí. Ahora quedó funcionando. El circuito. Como debería ser. Aquel conector que vaya adelante. Tiene que. Influye. Que hayan desconectado. El sistema de aire acondicionado. Y hayan dejado. Inhabilitado. Ese conector. Ya que debe hacer. Un bypass. Con el sistema de aire acondicionado. Ok. Entonces. Allí lo que voy a hacer. Es colocarle. Un fusible. Y de igual forma. Como decía. Empalmar esos cables. Pero con un fusible de 30 amperes. Y de esta manera. Hago una segunda protección. Ok. Entonces. Esto sería todo. El diagnóstico. De la velocidad baja. De este Chevrolet Corsa. Porque yo sé. Que hay muchos vehículos. De estos. Que tienen ciertos problemas. Con el sistema de temperatura. Pero. Tienen que tomar en cuenta. El año de este vehículo. Que es un año 2005. Equipado con aire acondicionado. Para que. Lo puedan resolver. Ustedes mismos. O puedan tener noción. De cómo es que funciona. Porque. Como les dije anteriormente. Al inicio del video. Los vehículos. Anterior al 2002. Son otro sistema. Ok. Así que. Espero que les guste este video. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos. En una próxima oportunidad.